Música Música Gracias Padre mía por la vida en tu corazón, porque nos obligas y nos atrasamos. Música María, Madre de la Esperanza, enséñanos a orar. Rezamos por la cultura, la educación y el deporte. En esta segunda noche de novena, queremos contemplar que la oración es encuentro con Dios, es palabra de vida y que nuestras palabras son respuesta a su iniciativa. Nos dice el Papa Francisco, la oración es el alimento de la fe. En su expresión más pura, favorece la relación con Dios y ofrece momentos de descanso espiritual, mientras el corazón se llena de fe y esperanza que nos ayuda a vivir día a día. Recordamos también hoy a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Hacemos el canto 2.1. Hacemos el canto 2.1. Música Hacemos el canto 2.1. Feliz de ti, María, por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios invisible, hecho visible en Jesucristo, su Hijo hecho hombre, se le manifieste plenamente y que el resplandor de su luz permanezca ahora y siempre con cada uno de ustedes. Con cada uno de ustedes. Humildes y penitentes, pedimos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 El testigo le adoramos, le glorificamos, le damos gracias a Dios, Dios rey celestial, Dios Padre, todo poderoso Señor, hijo, hijo Jesús. Cristo, Señor Dios, cordero de Dios, hijo de Padre, tú que quitas el pecado del mundo. El miedo de nosotros, tú que tiras el pecado del mundo. Padre de nuestras unidades. Estás sentado a la derecha de tu madre. El miedo de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor. Sólo tú, artísimo Jesús. Cristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. 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 Dios salvador de los hombres, que por medio de la bienaventurada Virgen María, arca de la nueva alianza, llevaste la salvación y el gozo a tu pueblo, concede a los que celebramos esta solemnidad de la Madre de Dios, ser dóciles a las inspiraciones del Espíritu, para poder llevar a Cristo a los hermanos y proclamar tus grandezas, con nuestras alabanzas y la santidad de nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Tomamos asiento para escuchar la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios de este domingo nos propone una vez más, fomentar la unidad, el servicio y la renuncia. Lectura del Libro de los Números El Señor dijo a Moisés, Reúneme a setenta de los ancianos de Israel. Deberás estar seguro de que son realmente ancianos y escribas del pueblo. Llévalos a la carpa del encuentro y que permanezcan allí junto contigo. Yo bajaré hasta allí, te hablaré y tomaré algo del Espíritu que tú posees para comunicárselo a ellos. Moisés salió a comunicar al pueblo las palabras del Señor. Luego reunió setenta hombres entre los ancianos del pueblo y los hizo poner de pie alrededor de la carpa. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés. Después tomó algo del Espíritu que estaba sobre él y lo infundió a los setenta ancianos. Y apenas el Espíritu se posó sobre ellos, comenzaron a hablar en éxtasis. Pero después no volvieron a hacerlo. Dos hombres, uno llamado Eldad y el otro Medad, se habían quedado en el campamento. Y como figuraban entre los inscritos, el Espíritu se posó sobre ellos, a pesar de que no habían ido a la carpa. Y también ellos se pusieron a hablar en éxtasis. Un muchacho vino corriendo y comunicó la noticia a Moisés con estas palabras. Eldad y Medad están profetizando en el campamento. José, hijo de Nun, que desde su juventud era ayudante de Moisés, intervino diciendo, Moisés, Señor mío, no se lo permitas. Pero Moisés le respondió, ¿Acaso estás celoso a causa de mí? Ojalá todos fueran profetas en el pueblo del Señor, porque Él les infunde su espíritu. Palabra de Dios. Respondemos, Los preceptos del Señor alegran el corazón. Los preceptos del Señor alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Respondemos, Los preceptos del Señor alegran el corazón. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, eternamente justo. Respondemos, Los preceptos del Señor alegran el corazón. También a mí me instruyen, observándolos es muy provechoso. Pero, ¿Quién advierte sus propios errores? Purifícame de las faltas ocultas. Respondemos, Los preceptos del Señor alegran el corazón. Presérvame, además del orgullo, para que no me domine. Entonces seré irreprochable y me veré libre de esos gran pecados. Respondemos, Los preceptos del Señor alegran el corazón. Lectura de la Carta de Sanqueado Ustedes, los ricos, lloren y giman por las desgracias que le van a sobrevenir. Porque sus riquezas se han echado a perder y sus vestidos están roídos por las polizas. Su oro y su plata se han herrumbrado y ese herrumbre dará testimonio contra ustedes y devorará sus cuerpos como el fuego. Ustedes han amontonado riquezas. Ahora, ¿qué es el tiempo final? Sepan que el salario que han robado a los trabajadores en su campo está clamando y el clamor de los cosechadores ha llegado a los oídos del Señor del Universo. Ustedes llevaron en este mundo una vida de lujo y de placer y se han cebado a sí mismos para el día de la matanza. Han condenado y han matado al justo sin que él les os pusiera resistencia. Palabra de Dios. ¡Gracias! 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 Aleluya, gloria, aleluya, 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 aleluya. Tu palabra, Señor, es verdad. Conságranos en la verdad. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Juan dijo a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pero Jesús le dijo, no se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros, está con nosotros. Les aseguro que no quedará sin recompensa el que le dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tiene fe, sería preferible para él que le atara al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala, porque más te vale entrar en la vida manco que ir con tus dos manos al infierno, al fuego inextinguible. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo, porque más te vale entrar viciado en la vida que ser arrojado con tus dos pies al infierno. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Hermanos, es palabra del Señor. ¡Gloria de la Cristo y el Padre de Jesús! Nosotros sabemos que somos los hijos de Dios. Y que somos los elegidos, los ungidos, concretamente desde el bautismo, fuimos ungidos, ¿no? Con el santo Crisma, pero también con el óleo de los catecúmenos. El óleo de los catecúmenos nos fortalece con la fuerza de Dios, ¿para qué? Para poder justamente negarnos al mal, negarnos al demonio, y que solamente obremos de acuerdo a nuestro Dios. Pero también fuimos ungidos por el santo Crisma, ¿no? Que allí recibimos en ese óleo, bendecido por el obispo, que lo mezcla con perfume de bálsamo y sopla sobre él. Hemos sido ungidos con ese óleo, ¿no? Entonces, somos bien elegidos, bien ungidos, somos el pueblo sacerdotal, profético y real. Ese es el pueblo. Por eso todos nosotros debemos profetizar. Y no nos podemos poner celosos si alguien habla de las cosas de Dios en una forma mejor que uno, porque tendrá el don justamente que le ha dado Dios, ¿no? Ninguno de nosotros puede tener celos de otro si habla de Dios. Si no está contra Dios y habla a favor de Dios, quiere decir que es de los nuestros, ¿no? Es sencillo descubrir entonces que cada uno de nosotros debe hablar de Dios. Por eso también en este tiempo se insiste, bueno, que tenemos que salir a perivinar, a hablar de este Dios, no con cosas extraordinarias, sino hablando de lo que sabemos de este Dios. La esencia de este Dios, lo que conocemos, es que es el Dios que ha dado la vida por nosotros, que nos ha rescatado de la muerte. Esto es lo que hace a un Dios tan especial como el nuestro que ninguno fue capaz de dar la vida por su pueblo, por sus hijos, sino solamente este Dios. De ese Dios hay que hablar, ¿no? El Hijo de María, ¿no? De ese Dios hay que hablar. Entonces, ninguno de nosotros puede tener celos de otros, aunque no sean de nuestra, digamos, de nuestro pueblo, sino que viene de otra comunidad, no puede tener celos porque habla de Dios. Tiene que hablar de Dios. Y debe hablar maravillas de este Dios y debe ser un hermano más que nos entusiasme para seguir en la fe. Esto es lo que debe ser el cristiano. No solamente debe vivir la fe personalmente, pero dar a conocer a este Dios, ¿no? Y la bondad de este Dios o la misericordia de este Dios. Él es nuestro maestro, ¿no? Y desde la primera lectura vemos que este Dios ha formado a su pueblo de esta manera, siempre eligiéndonos, siempre eligiendo personas concretas. A Moisés le da un cargo específico, pero también eligió a otros, dice, a otros ancianos, convocó a otros ancianos para que trabaje para la iglesia de Dios, para que trabaje a favor del pueblo, para la salvación del pueblo. Hasta el día de hoy sigue siendo de la misma manera. La iglesia convoca, la iglesia llama a personas concretas, y ahora se presentan otros movidos por el Espíritu Santo para trabajar en la iglesia de Dios. Y todos son bienvenidos. Todos son bienvenidos porque hay que construir el reino de Dios aquí, en la tierra, ¿no? Nosotros tenemos a nuestra madre, la Virgen María, que ella siempre estuvo presente en la iglesia, en sus reuniones con los apóstoles. Su presencia siempre estuvo desde el comienzo y hasta el día de hoy. Por eso también hay que sacarse el sombrero ante la Virgen María, porque uno ve la presencia de esta mujer que no se cansa. Si uno va a ver cuántos años ha trabajado para el reino de Dios, para construir el reino de Dios, para su hijo, ¿no? Para convocar a todos hacia su hijo. Entonces uno dice, ha sido incansable esta mujer. Desde los 14, 15 años que dio su sí, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, esta mujercita del pueblo de Israel sigue convocando, sigue llamando, sigue salvando o ayudando a Dios para atraer a todos hacia allí, hacia la cruz de Cristo, desde donde surge la salvación. Pidamos a este Dios la gracia de ser dócil a su llamado. Dios llama y tenemos que estar atentos de decir, aquí estoy. Y Dios nos colocará en el lugar que corresponde para trabajar para su iglesia, ¿no? Pidamos entonces esta gracia de Dios de ser dócil al llamado de Él y dócil a esta madre que nos reclama como sus hijos. Hermanos, los invito a profesar la hermosa fe que nuestras familias, nuestros padres, nuestros padrinos han elegido para nosotros, han elegido el mejor Dios. De un montón de ofertas de dioses en este mundo, ellos tuvieron la certeza de darnos al mejor Dios, al único Dios que ha dado la vida para rescatarnos de la muerte. Profesamos entonces nuestras verdades de fe que están en una oración. Si alguien les pregunta en quién fueron bautizados, hay que responder, nosotros fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos recibido ese bautismo. Y eso es lo que nos caracteriza y nos lleva a ser Hijo de Dios y a ser más perfectos en el amor. Porque hasta la santidad, tenemos que llegar a la santidad. Por eso hoy la Biblia nos pide, bueno, si tenemos que entrar manco, hay que entrar manco, pero no puedo yo dejarme llevar por mis miembros al pecado. Tengo que llegar, tengo que llegar hacia Dios nuevamente. Tengo que volver a Dios. Por supuesto, no podemos tomar literalmente que me tengo que cortar un pie o me tengo que cortar una mano, un ojo, sacarme un ojo. Desde chico, cuando vi una película, que lo tomaron literalmente, dentro de una película, lo tomaron literalmente y la persona que escuchó eso se sacó un ojo porque estaba pecando con el mirar. Pero era una mirada, digamos, que a través de unos medicamentos llegaba a haber realidades, digamos, demasiado graves. Pero bueno, el asunto está en que esa película, por ejemplo, la tomaron literalmente y esa persona se sacó el ojo. Dios no quiere que nos mutilemos absolutamente para nada. Mutilarse es pecado. Es pecado mutilarse y sacarse un miembro nada más que porque es ocasión de pecado. Es pecado cortarse un miembro, ¿no? Mutilarse. La Iglesia siempre lo tuvo claro, ¿no? Y hubo personas que buscaban la santidad y se mutilaron y por eso la Iglesia, aunque ha sido una persona buenísima y ha hablado de Dios de maravilla, no lo puede hacer santo porque se mutiló, cometió el pecado de mutilarse, ¿no? Entonces, esto no lo podemos tomar como literalmente, sino interpretar lo que significa. Yo, con mis miembros, puedo caer en pecado y bueno, tengo que cuidarme entonces de no caer y llegar hasta la perfección en el amor que es la santidad, ¿no? Todos nosotros tenemos la como el derecho o la obligación de llegar a ese grado de santidad, a la perfección como ser humano en el amor. Vamos entonces a profesar esa fe que nos dieron nuestros padres. Creo en Dios Padre, Todo Poderoso, Creador del Cielo y del Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por hombre y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado por muerte y secuitado, descendió a los infiernos, al tercer día se crucificó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí he de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Elevemos como pueblo de Dios nuestras intenciones. a cada oración respondemos Padre bueno escucha nuestra oración. Padre bueno escucha nuestra oración. Por todos los pastores de la iglesia para que siempre nos enseñen a orar. Oremos Padre bueno escucha nuestra oración. Por nuestra patria para que la oración nos ayude a encontrar los caminos para que todos vivamos en armonía y paz. Oremos Padre bueno escucha nuestra oración. Para que los gobernantes de nuestro país y de todas las naciones trabajen por el bien de todos, especialmente los más necesitados. Oremos Padre bueno escucha nuestra oración. Para que todos los cristianos seamos fieles al mensaje de salvación de Jesús, lo vivamos con alegría y seamos en el mundo testigos de su paz. Oremos Padre bueno escucha nuestra oración. Para que por intercesión de nuestra madre sepamos dar respuesta de quién es Jesús en nuestra vida y salir a explicarle a quienes no lo conocen. Oremos Padre bueno escucha nuestra oración. Dios Padre bueno recibe la súplica de tu pueblo por Jesucristo nuestro Señor. Presentamos pan y vino que se van a convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo. Con la alegría de compartir hacemos nuestra ofrenda material para contribuir al sostenimiento de la Iglesia. Decimos la providencia divina que nos ha dado los frutos de la tierra, el pan y el vino que ahora presentamos al altar. Hacemos el canto 2.6 2.6 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo darte gracias Es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Te alabamos por Jesucristo tu Hijo en esta solemnidad de la Santísima Virgen María Ella siempre acompaña con su oración a la Iglesia Fue aliento en el anuncio incipiente del Evangelio Y causa de alegría para todos Su intercesión fue auxilio en diversas etapas de nuestra historia Y mientras peregrinamos hacia ti Nos sostiene con su amor de madre Por este don de tu amor Unidos a los ángeles y a los santos Te entonamos un canto nuevo de alabanza Y el enduos y a los santos Y el Señor es un canto nuevo de alabanza Y la gloria, que en su oración Y el Señor es el Señor es el Señor Todos los santos cantamos para él Hosanna, 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 oh Señor Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo es Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo da vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha de donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifique por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo y mientras cenaba con sus discípulos tomó pan dándote gracias Dios te bendijo los partió y se lo dio diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecido con el cuerpo y la sangre de tu hijo y lleno de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María, la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro Obispo Ángel sus Obispos Auxiliares Ricardo, Horacio y Alejandro al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre Misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con Él y en Él a ti Dios Pan Impotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos unamos nuestras voces y nuestros corazones para alabar a nuestro Dios Padre nuestro Padre Misericordioso santificado sea el nombre vengan a tu sofrer hagásele por tu gloria que le pierda por su cielo danos a nuestro pan de cada día perdóname que nos ofende como también nosotros perdonamos a los que nos ofende no nos dejes caer libranos Señor de todos los males y concedernos la paz en nuestros días para que ayudado por tu misericordia vivamos siempre libre de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz le dejo mi paz le doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes como hijo de Dios e hijo de María nos damos la paz es el poder o Señor es el poder o Señor venida el pecador del mundo el portero de Dios en piedad él es el portero de Dios el portero de Dios es el portero de Dios ¡Gracias! 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 Preparamos el canto 3.2 Jesús se nos da el mismo en la comunión Nos acercamos a recibirlo pidiendo su presencia en nuestro corazón Para quienes no pueden recibir a Jesús sacramentado y quienes nos siguen por la radio los invitamos a hacer la comunión espiritual rezando esta oración Señor mío Jesucristo creo que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente que vengas a mi alma como ahora no puedo recibirte sacramentalmente ven espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubieran recibido te abrazo y me uno todo a ti no permitas Jesús mío que nunca jamás me separe de ti y amén ¡Gracias! 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 y hasta Cristo todo entero en el Sagrario por supuesto siempre tenemos que ver de que no falte para los enfermos paración preparatoria abre nuestros labios Señor para honrar a tu Santísima Madre nuestra Señora del Rosario purifica nuestro corazón ilumina nuestra mente inflama nuestro amor para que te alabemos fervientemente y así nuestras oraciones sean escuchadas por ti que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Hacemos el canto 6.2 Amén 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 ¡Gracias María! 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 María divina, Señor, madre querida, pobre Padre Santa, gracias María, pobre temerosa. Madre querida, pobre Padre Santa, gracias María, pobre temerosa. Invitamos a todos los que desarrollan sus actividades en la educación, en la cultura y el deporte que se acerquen a los pies de la Virgen para rezar juntos la oración de la novena. Porque hoy rezamos por la educación, la cultura y el deporte. Docentes, bibliotecarios, los que pertenecen a clubes, todos los que desarrollen sus actividades en esos tres ámbitos. No hay mucho deportista, parece, ¿no? ¿Quién hace deporte aquí? Pedimos la gracia particular que deseamos alcanzar. Oración de la Novena Santísima Virgen del Rosario, Madre y Señora de nuestra comunidad parroquial, somos tus hijos, tu familia, la iglesia de tu hijo, que hoy nos reunimos para agradecerte tu amor, tus cuidados y tu protección. Madre, queremos seguir siendo una comunidad de fe. Queremos seguir viviendo en la esperanza. Queremos ser constructores de nuestro pueblo, viviendo en la caridad. Madre, hay mucha miseria entre nosotros. Falta el pan material en muchas casas. Falta el pan de Dios en muchos hogares. Falta el pan del amor en muchos corazones. Madre del Rosario, danos un corazón abierto al Evangelio de tu hijo. Ayúdanos a vivir como hermanos. Alimenta nuestra solidaridad para con todos, especialmente en los más pobres y los enfermos. Bendice a nuestras familias, a nuestros niños, jóvenes y ancianos. Míranos el camino para ser presente en Reino de Dios, en este tiempo nuevo de nuestro continente latinoamericano. Tú que eres la estrella de la nueva evangelización. Amén. Nuestra Señora del Rosario, juega por nosotros. ¡Viva la Virgen! Un aplauso para ellos, los deportistas, los de la cultura y la educación. Acá hay muchos más de los que han estado involucrados en la educación, me parece, ¿no? Hay muchísimo acá. Estamos llenos de educadores y que nos han transmitido una hermosa cultura. Entonces, otro fuerte aplauso para ellos, que son los esenciales en esta comunidad. Y muchas veces no tan bien remunerado, ¿no? Con el esfuerzo que ustedes hacen. Pero bueno, con la gracia de Dios, bueno, pueden seguir haciendo maravillas. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y que puedan ustedes realmente sentirse en esa vocación, amados por Dios y la Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo. Podemos ir. En adelante, todas las generaciones me llamarán feliz, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. Tu Iglesia, Señor, nutrida en los sacramentos divinos y llena del Espíritu Santo, a imitación de María, siempre Virgen, vaya gozosa al encuentro de todos los pueblos, para que al oír las palabras de la salvación, se alegren por la redención cumplida y reconozcan a Cristo como su Salvador. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Jesucristo el Señor y Dios nuestro Padre, que nos ha amado tanto y nos ha dado el consuelo de una gran esperanza, los afianza y fortalezca para toda clase de palabras y obras buenas. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, podemos irnos en paz. Jesucristo el Señor y Dios nuestro Padre, por Jesucristo el Señor, Es que me gusta, me gusta la vida, me gusta el peor de mi amor.